¡Ajá! ¿32 medallas de oro? ¡Ah, no hombre! ¡Eso es una farsa! ¿Eh? ¡Ah, sí, claro! ¡Chin-chan-pú! ¡Jejeje! ¡Ya son 33 de oro! Pues al fin cualquier cosa es competencia en los Panamericanos, ¿no? A ver, vamos a echar la rayuela de una vez también para ganar la 34. ¡Aficionados tres vecinos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Sí, seguramente ya sé su cantaleta de siempre, festejando hasta altas horas de la madrugada, felices, contentos, por las 32 medallas de oro de la delegación mexicana de los Juegos Panamericanos. Como si eso fuera algo sensacional. No se dejen engañar, por favor, no se dejen convencer por esos medios que nada más tratan de vender humo y que nada más dicen, prácticamente ponen a México como una potencia mundial en el deporte. Y no es cierto, falta mucho por trabajar. La gente de la CONADE, de la CODEME, de todos los que tienen a su cargo el deporte, no pueden estar satisfechos por esta sencilla razón. Muy bonito en los Panamericanos, 32 medallas de oro, muy bien, jajaja. ¿Y de qué sirve si cuando se llega a los Juegos Olímpicos no se hace nada, se fracasa como siempre? Y todo porque no se toma en serio las disciplinas que realmente es donde importa ganar. No quiere decir que en ninguna cuestión que se haga, en una actividad, siempre se busque ser el primero. Pero también en los Juegos Olímpicos hay deportes específicos en donde sí viste ser el mejor de la disciplina. Y ahí México no lo es, salvo excepciones como en clavados, en taekwondo y a veces en algunas pruebas de atletismo. Pero les voy a dar este dato nada más para que vean, que no estoy mintiendo. De 32 medallas que ha ganado México hasta hoy en los Juegos Olímpicos, faltan 3 días de competencia, pero 32 medallas, 18 son de disciplinas que realmente tienen que ver con el deporte olímpico. Las demás son cuestiones recreativas, bueno son deporte pero no están en el programa olímpico. Entonces digo, el squash por favor, el racquetbol, el frontón, sí en eso, en México es muy bueno, gana medallas a diestra y siniestra y qué, si esas no van a estar en el deporte olímpico, esas no te hacen ser mejor país a nivel deportivo, por favor. O sea, en squash se ganan como 5 medallas, en frontón como otras 7, sí, en racquetbol tenemos a la campeona del mundo. Dicen, pero ¿y eso qué? O sea, a ver, ¿dónde están las medallas de caminata en el atletismo? No que una potencia México en caminata, ¿dónde están? Ya para que haya llegado un guatemalteco y les haya ganado en caminata, no puede ser. ¿Dónde están las otras de atletismo? ¿Dónde están? O sea, se llevan 3, qué diferencia de Cuba, que sí trabaja en sus deportes, sí, y va sumando como 8 o 9 en atletismo. De Estados Unidos ya no digo, porque siempre ha sido una potencia, pero ¿qué tal Brasil, que va arriba en el medallero? Tanto Brasil como Cuba, del total de medallas de oro que tienen, uno 39 y otro 38, a excepción de una, por cada uno, no son de disciplinas deportivas, o sea, Brasil tiene como 10 medallas en natación, solamente una de Brasil es de una disciplina que nada tiene que ver con el olimpismo, o sea, un 97% de precias ganadas de deportes que visten, vamos, o sea, Cuba es lo mismo, y falta el box todavía, por ejemplo, de Cuba, ¿sí? Brasil arrasó en natación por debajo de Estados Unidos, y México, ¿qué? No, señores, o sea, no se queden de que ya somos una, ya México es una potencia, y que ya todos se van a rasurar y se van a aceitar con esa campañita que hicieron unos mamarrachos de la comunicación, ¿sí? Diciendo que superando las medallas, las 24 de oro, y ahora hay 32 y todos muy contentos, muy fascinados, no, ¿y eso qué? Eso, el próximo año se acaba, ¿eh? En los olímpicos, eso no va a existir, ni racquetbol, ni squash, ni frontón, ni nada por el estilo, va a haber disciplinas serias en donde México no figura, y no figura desde ahorita, no figura jamás en la vida, entonces, a este nivel, pues me extrañaría, no me extrañaría que México nada más ganara en clavados, una de oro con Paola Espinosa, y eso que están las chinas, ¿verdad? Entonces, hay que esperar, y no se dejen llevar, y ni crean que México por las 32 medallas es una potencia mundial, no se queden con eso en la cabeza, si no, entonces, vamos a proponer, ¿sí? Que haya, este, torneo de rayuela, torneo de, 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 de disparejo, este, de, de dominó, de, de, de cartas, a ver, ahí sí, seguramente ganamos como 60 más de oro, ¿no? Y entonces ya, vamos a ver si somos una potencia mundial, no, por favor, señores, las cosas y los pies sobre la tierra, los invito a checar, a que se suscriban a Récord TV, aquí arriba, y si quieren hacer un comentario de este videoblog, y de todos los demás de mis compañeros, háganlo aquí abajo, y ya les dije, 32 medallas de oro no significa nada, México sigue siendo un país mediocre a nivel deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!